A la base de alturas al Señor, regonar por los siglos su grandeza. Él es Dios el que vive desde siempre y los años más rojo en su mirada. Él da vida a las aves voladoras, el aliento al caballo de carrera. En sus manos se sacan los cristianos, animales, las cascas y los nombres. A la base de alturas al Señor, a la base de la luna y las estrellas. A la base de alturas al cielo, a la base de alturas al escuelas. A la base de alturas al cielo, a la base de alturas al cielo, a la base de alturas al escuelas. 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 Alaba de los coches y carretas, alaba de los hijos de los hombres, sacerdotes y reyes de la tierra. Calcula la hermosura de su gozo, por las obras de cesar de su mano, alaba las criaturas antes de su amor. Proclama la belleza del Señor, por encima de todos los creados, más y más que los ojos de la aurora, más aún el deseo de los hombres. Alaba de los coches y carretas, alaba de los coches y carretas, alaba de los hijos de los hombres.